Atención la gente que bebe en rombo, atención los tigres, atención las mujeres bacanas, recuerda visitar el colmado, super colmado Brea primero allá en sombrero, así que vámonos con esto, especial para el Brea, patrocinador oficial de esta super mezcla. Esta noche yo he venido a turbar tu dulce paz, porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás. Porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás, desde el día en que tus ojos me hirieron con su fulgor, no sé lo que siente mi alma que no tiene calma, culpable es tu amor. Ahora si juntos dormidos quedemos los dos, luego la muerte que venga y me encuentre borracho de amor. Que venga y me encuentre borracho de amor. Música Perdóname alma mía si eví tus sentimientos, el calor de tus besos quise una vez vivir, y el calor de tus labios impregnados de dichia, quise una vez sentirme el mortal más feliz. Perdóname mi cielo que me fuera imposible, calmar mis ambiciones, contener mi pasión, y nuestros corazones que tanto se adoraban, hoy viven distanciados, sufriendo un gran dolor. Yo solamente pido al todopoderoso, que mis caros deseos no destruyan mi amor, este amor tan sagrado que si algo te profeso, y que por mis locuras me ha roto el corazón. Por Dios vuelve a ser mía, olvídalo pasado, y recuerda que un día fui bueno con tu amor, fui bueno y tú lo sabes, y por eso te pido, que vuelvas a mi lado y me des tu perdón. Y seguimos con esta super mezcla de José Manuel Calderón, volumen 1, patrocinador oficial El Brea. Recuerda suscribirte a mi canal, DJ Ale Boston. Aún te llevo dentro, me hace que yo llorar, lágrimas de sangre. ¿Cómo dice? Te sigo esperando, te sigo queriendo, igual que quiero, tú ya no me quieres, pero eso no importa, que si tú me odias, yo te quiero más. Vida de mi vida, muñeca querida, vuélmeme a querer, para yo enredarme, entre tus cabellos, divina mujer. Aún te llevo dentro, aún te llevo dentro, tú me has hecho llorar, lágrimas de sangre. Te sigo esperando, te sigo queriendo, te sigo queriendo, igual que ayer. Luna, dime tú, dime tú si ella me quiere, como yo ya la quiero a él, como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, tú que eres como ninguna, que de noche nos alumbran, juntito con las estrellas, escuchando mi canción. Mi canción que es como un grito, que le pide al cielo, ese sueño que pobre del pobre, no puede alcanzar. Luna, pero siempre se tiene esperanza, cuando se quiere, tan temor, puro como es el mío, que nunca se muere. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo ya la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, un día cuando me besabas, decías que eras mía, dale brega que hoy se bebe. Decías que nunca en la vida me habrías de olvidar, y ahora cuando más te quiero, le dices no puedo. Comprendo que aquellas caricias, eran falseras, ahora ya tú eres dichosa, y vives tranquila. Comprendo que mi amor sincero, no te importa más. Y yo seguiré en silencio, sufriendo mi pena, con una cruel convete, me tengo que pagar. Dichoso, dichosos son los que dicen que nunca han sufrido una tortura. Estos son los dichosos, los que dicen que nunca han sufrido. Los que diciendo mentiras, tratan de ocultar. Penas y dolor, a eso yo lo llamo mentiroso. Brea. Ayer, usando filosofía, con frases muy conocidas, me engañaba y me fingía. Como si fuera yo un niño, se burló de mi cariño, de mi fe y mi corazón. Me entregué, alma, corazón y todo de mi ser. Pero siempre fui víctima fatal. ¿De qué, Calderón? De su desprecio. Dichoso, dichosos son los que dicen que nunca han sentido una tortura. Los que dicen que nunca han sentido una tortura. Los que dicen mentiras, tratan de ocultar. Penas y dolor, a ella. Usando filosofía, con frases muy conocidas, me engañaba y me fingía. Como si fuera yo un niño, se burló de mi cariño, de mi fe y mi corazón. En mi corazón Me entregué Alma, corazón y todo de mi ser Pero siempre fui víctima fatal De su desprecio ¿Y hasta qué hora está vaina, Antoni Santo? Hasta las 15 O hasta que nos prendan la maldita luz ¿Qué será de mí? Con tantas penas en mi pobre vida ¿Qué será de mí? Mis estrellas ya están perdidas No tengo valor Para adelantar este cruel condeno Que me arrastra la vida Por culpa del destino Que me hizo fatal Y al vecino que le moleste la bulla Que ponga la querella en el destacamento sombrero Sin embargo Hay un Dios tan justiciero Que nos mira desde el cielo Que nos mira desde el cielo Y nos tiene que cuidar Y si el Dios tan justiciero Debemos de que debemos de querernos Un hombre bueno Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre bueno que mató el engaño Yo ya no creo Y hay muchas culebras Muchas serpientes venenosas Pero como esta ninguna Porque es humana La más peligrosa del mundo Lo que tú me dices Aunque me lo jures No he de creerlo Tiendo mentiras Y se debe Oye de gracia Y tú estás mintiendo Como Ayer me dijiste Que eras toda mía Y hoy sé que te vieron En brazos de otro Y quizás más pronto Era en tus besos Tú eres tal serpiente Que en sus corteduras Destila veneno Pero no te apures Que tu mal en mí No ha surtido efecto Y cuando te encuentres Sala y ya vencida Y no tengas nada Que ya no te quiera Todos te repudien Por ser bien amada Seguimos con esta super mezcla José Manuel Calderón Volumen 1 Especial para Albrea Lo más fuerte en sombrero Ay Dios Si tu banda guarda un presente para mí Ayúdame a vivir por favor Por favor Por favor Ella para mí Es de más que mi vida Es todo mi anhelo Mi verdadero amor Si tienes corazón Debes de comprender Que un cariño santo Que un cariño santo No se debe perder Tú sabes que te quiero Dime por qué me engañas Es mejor que te vayas No me hagas de más sufrir Cuando no valgas nada Que todos te desprecien Volverás a mi lado A pedirme perdón Y te perdonaré Te colmaré de besos Te colmaré de besos Y de felicidad Aunque aprendas a odiar Hasta el momento Que por bien o mal Aunque aprendas a odiar Hasta el momento Un saludo para mí Para mí pone el guachi De guachi empanada Que por bien o mal Que también le gusta calderón Como dice guachi Nunca podrás borrar En el pensamiento En el pensamiento Sé que mientras vivas En el pensamiento Nunca podrás borrar En el pensamiento En el pensamiento En el pensamiento Te vuelven a besar Tus labios tiernos Sálvame en el pensamiento Sálvame de la muerte Que se aproxima Sálvame pronto Sálvame de este tormento Sálvame de este tormento Sálvame de este tormento Sálvame de este tormento El creativo El creativo El creativo Dios Sabes que soy un hombre Y que quiero Tu cariño Que no soy un juguete Tampoco soy un niño Te he dicho tantas veces Y vuelvo a repetirte Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tú dudas De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Por ti Solo vivo Por ti Peña mía Pronto estaré Recuerda esa tarde de mayo La recuerdas, ¿verdad? Me va a tu lado otra vez Yo también la recuerdo, mami Yo sé que tu dueño dorado De mi no te has olvidado De mi no te has olvidado Porque me llevas en el alma Y en tu dulce soñar Hay de mi no te has olvidado Sin ti Yo no puedo vivir Princesita de abril Lejos de ti Siento una pena Que prefiero morir No me haces falta Ya estoy muriendo No sé vivir sin verte Cuánto te extraño No sé vivir sin ti La tarde más triste de mi vida ¿Cuándo fue, Calderón? ¿Cuándo fue? Esa tarde de mayo Que me dijiste adiós Creía que ya te perdía Sentía que me moría Que ya no me quería Adiós, pedacito De mi alma La que le cantaste a la dura Cuando se fue Hebrea Que tengas Un feliz viaje Te desee Romo, carajo Y que muy pronto Nos volvamos a ver Escríbeme Aunque sean dos letras Darle consuelo A mi pobre corazón Si supieras Cómo está mi alma Nadie sabe De mi pena De mi dolor Pero yo Como soy el de la pena A Dios le pido Que me dé Mucho valor Si me matan Si me matan o me muero De algo Dejaré una carta Dirigir a ti Pa' que sepas Que aunque tarde Mi alma Que jamás Debiste Tu dudar De mí Si por algo Me llevara A un preso Te estaría Adorando Desde mi prisión En mi ser Describiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi corazón Si la muerte Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecio De tu corazón Si la muerte Me la dan Tus brazos Cobra prisionero Más feliz Que yo Si me marcho Pa' lejanas Tierras Y por largo Tiempo No te vuelvo A ver Donde quiera Que se encuentre Mi alma Estará Pensando Solo en Tu querer Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecio De tu corazón Tu muerte Me la dan Tus brazos Cobra prisionero Más feliz Que yo Dile a quien Te pregunte Por tu piel Aunque Mis sufrimientos Se aumenten Más Esa boquita Tuya Esa boca Que tiene Me pertenece Como es Yo la enseñe A besar Yo la enseñe A decir En voz Nada Te quiero Ayer Cuando te vi Quise llamarte Fue tan grande La desilusión Que yo sentí Que me puse Que me puse A llorar Cuando te di La espalda Carcel De mi vida Porque soy Tu prisionero Y en tus manos He de morir Cuando Otros labios Besen Tus ojos Y de ellos Cuando Besen La boca Que yo Enseñe A besar Y sin Yo estar Mirando Tan cruel Momento Temblaré De dolor Porque llevo En mis venas Tu nombre Mi amor Y mis penas Hoy se va Ahora viene Otra baila Como resistir Esta amargura Que yo no sé Vivir Me encramía Y con esta me despido Con esta supermercada De José Manuel Calderón Especial para el Brea Patrocinador oficial De esta supermezcla Así que visiten El supercolmado Brea Primero Allí en sombrero Me voy con esta Dice Recuerda suscribirte A mi canal DJ Ale Boston En YouTube Gracias a todos Los suscriptores Toda la gente Que me sigue Toda la gente Que escucha la mezcla Gracias Con mi mano izquierda Come tu retrato Y con la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Todo si todo Si todo iba tan bonito Dime Por qué Por qué me elegiste a mí Para una cosa Tan deshonrosa Tan deshonrosa Con mi mano izquierda Tomé tu retrato Tomé tu retrato Y con la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Que aún quedo dolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme DJ Alex Basta DJ Alex Basta Dime